El Conader de la Ciudad de San Marcos organizó un evento importante de ajedrez, misma que se realizó en el Palacio Maya, donde hubo participantes de diferentes sectores. La disciplina del ajedrez, también conocida como el Deporte Ciencia, pues es una disciplina deportiva donde el desgaste es mental. Hay varias modalidades de este juego, como el ajedrez bala, que se juega a un minuto para cada jugador, el ajedrez blitz, que se juega 5 minutos para cada jugador. El torneo que estamos haciendo el día de hoy es ajedrez rápido, donde cada jugador tiene 15 minutos en su reloj. Y el ajedrez convencional, donde cada jugador tiene 90 minutos para terminar la partida. Bueno, en cada modalidad el movimiento de las piezas sigue siendo el mismo, ¿verdad? Como lo establece la Federación Internacional de Ajedrez, donde, pues, cada pieza tiene un valor y un movimiento dado en el desarrollo de la partida. ¿Cuánto de punteo hay acumulado en participar en ese ciclo? Este, esa es una duda que tienen muchos, ¿verdad? El ajedrez no se gana por puntos. El objetivo del ajedrez es darle jaque mate al rey. Ya sabemos de que el rey es esta, la que tiene la crucita. Es la pieza más importante del juego del ajedrez, más sin embargo, es la que menor movilidad tiene dentro del tablero. Hay más de 60 mil libros de ajedrez escritos en diferentes idiomas. Es por eso de que se le conoce al ajedrez como el deporte ciencia. José Miguel Mérida, encargado de este evento, informó que se giró invitaciones a todos los cantonales, a todos los cocodes de la cabecera departamental, para que enviaran a un representante a este evento que se realizó el pasado fin de semana. Hace alrededor de 10 días tuvimos una reunión con la dirigencia de los cantones aquí en el municipio de San Marcos y pues se les dio la cordial invitación, ¿verdad?, para que ellos fueran multiplicadores de la información con todos los vecinos del municipio de San Marcos, en especial de los ocho cantones que conforman la cabecera departamental, informándoles, ¿verdad?, de esta actividad que se tenía planificada para hoy, donde se busca, ¿verdad?, la masificación y la práctica de la disciplina deportiva del ajedrez en nuestro municipio. Se espera que estos eventos de ajedrez se puedan realizar no solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental, donde los participantes tendrán la oportunidad no solamente de recrearse, sino de tener nuevos conocimientos en relación a esta disciplina deportiva, así lo dieron a conocer las autoridades correspondientes. Con imágenes de Bilber Fuentes, para Canal 4, reporta Anerisa y Esa Rosco.